A esta hora la Secretaría de Salud realiza un operativo preventivo en establecimientos de venta de dulces con el fin de hacer un llamado a los padres de familia y a los cuidadores sobre cómo vigilar a los niños en esta temporada. Así es Carolina, allí se encuentra Natalia Valencia con las recomendaciones que entregan las autoridades sanitarias para que los niños y jóvenes no se expongan a consumir productos vencidos o en mal estado. Natalia, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, hasta ahora los saludamos desde algunos establecimientos de expendio de dulces donde la Secretaría Distrital de Salud ha venido recomendando especialmente a los padres de familia y cuidadores revisar muy bien los empaques rotulados y las etiquetas de las golosinas, galletas, refrescos y todas las bebidas de los niños que consumen usualmente en esta época de Halloween. Esto para que no tengan alteraciones y pues también hace un llamado importante a evitar el consumo de comidas preparadas, postres o helados en sitios de expendio informales. Mire, durante esta misma época, 2017, la Secretaría Distrital de Salud inspeccionó 1700 establecimientos y tuvo que decomisar y destruir cerca de 300 kilogramos de dulces y golosinas y 69 litros de bebidas que no estaban cumpliendo con las condiciones. Pues vamos a hablar con algunas de las personas que hasta ahora llegan para comprar. Muy buenas tardes, su nombre por favor. Mónica Granados. Bueno Mónica, buenas tardes y cuéntenos qué tiene usted en cuenta a la hora de comprar las golosinas. Bueno, yo normalmente cuando voy a comprar alguna golosina, pues normalmente miro la fecha de caducidad, miro el lote y el estado de cómo esté el dulce. Normalmente uno mira esto para los niños y para el propio consumo. Entonces normalmente uno tiene que fijarse más que todo cómo está el producto. Bueno, muchísimas gracias.